Saludos mi gente, hoy es un día muy especial porque estoy anunciando una nueva serie que estoy haciendo para mi canal de YouTube. Se me ocurrió la idea, inspirado por unos canales que me encantan, como Postmodern Jukebox, Kurt Hugo Schneider, Epic Rap Battles, donde ellos involucran mucho a sus fans y ven qué es lo que quieren escuchar y entonces ellos hacen esos pedidos. Esta canción que acabo de sacar, Attention, de Charlie Puth, fue un pedido de Darib Arevalo, que están aquí en Twitter, que me escribió que quería escuchar esta canción. Con el proyecto de Unity aprendí cómo fusionar estos dos estilos de música, o sea, pop, soul, funk, R&B, con la salsa, que es algo que mucha gente no se podía imaginar, pero mucha gente ha reaccionado muy positivo. Por eso también esto me inspiró a hacerlo con otras canciones, no solo de Michael Jackson. Lo hicimos con el Uptown Funk de Bruno Mars. Que salió espectacular. Y ahorita lo estamos haciendo con este comentario de David y ya tenemos como un flow, tengo como una fórmula que está funcionando muy bien, entonces queremos seguir difundiendo esto porque parece que la gente le está encantando. Así que mucho trabajo, mucho detalle en la producción, pero para todos ustedes eso es lo que va a venir y va a estar sabroso. Voy a comenzar con una canción, con un video al mes, al pedido de ustedes, pero quiero incrementar para que sean cada dos semanas. Y también con los videos quiero ponerme creativo, como ustedes pueden ver en la canción Me Enamoro Más de Ti, el video tuvo mucho baile. Ahorita también en este video de Attention involucré a Evelyn, que es una tremenda bailarina que me encanta. Y si ustedes tienen unas recomendaciones o si tuvieron un bailarín también, escríbanme en los comentarios, o escríbanme un DM, direct message, porque sería un honor tenerte también en nuestros videos que vienen en el futuro. Si ustedes quieren ver dos videos al mes como yo, necesito incrementar el equipo de trabajo y para esto hay muchos costos también. Ustedes saben, cada canción de Tony Zura tiene como un millón de instrumentos y esto no es maquinita en Saladita Light. Esto es Salsa, Son y Rumba, papá. Esto es Salsa, Son y Rumba. Yo tengo una página muy especial que se llama patreon.com slash Tony Zúcar. Es una página donde me pueden apoyar y a cambio recibirán contenido exclusivo, hacemos los Google Hangout Sessions y muchas cosas más. Así que les dejo el link abajo para que lo revisen. De eso se trata esta propuesta que estoy haciendo ahorita en mi canal de YouTube, de poder seguir con este sonido refrescante de la salsa, porque al final nosotros queremos que no solamente los salseros, y la gente que le gusta la música tradicional escuchen nuestra música, sino que queremos que la juventud, y también no solamente los latinos, pero, you know, all my people from all over the world listen to Salsa because, you know, the genre is just so strong and hip and it's got so much flavor. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes, en cualquier canal, o sea, en YouTube, Twitter, Instagram, que me escriban comentarios, ponen el hashtag Tony Zúcar para poder encontrarlos todos, y pídeme la canción. Entonces, mi gente, les pregunto, ¿qué canción quieren escuchar con el toque de Tony Zúcar? Avísenme en los comentarios abajo. Peace.